Hey, gusto de saludarles. Mi nombre es Víctor Álvarez. Resido en la ciudad de Santa Ana, la segunda urbe en importancia en El Salvador. Soy coleccionista y experto en el tema de los Beatles. Y pues para mí es grato brindar esta información para que en distintos lugares del mundo se den cuenta que aquí en El Salvador, aparte de existir personas que somos admiradoras del cuarteto, también somos verdaderas autoridades en la materia, en el tema de los Beatles. Sabemos muchas cosas, tenemos muchas cosas de colección, y esto podría interesarle a muchos seguidores simpatizantes del cuarteto en diferentes países del mundo. Yo también a la vez me desenvuelvo en medios de comunicación social, en radio. He estado en muchas emisoras de mi país y he producido bastantes espacios, bastantes programas acerca de la vida, obra, la trayectoria de este grupo británico. Y actualmente en estación doble H, doble 9.7, en el FM de la Frecuencia del Salvador. Tengo un programa, ya llevo ocho años de estar realizándolo. Se llama Los Beatles, su música, su historia. Y ahí se brinda toda clase de información, datos, lugares, nombres, fechas, estadísticas, anécdotas, curiosidades, pormenores. Entonces, todo lo concerniente y relacionado al tema de los Beatles. Es realmente interesante cultivarse en este aspecto, ya que gracias a la música del cuarteto y a esa trayectoria que cubrió toda la década de los sesentas, cuando yo era un niño, pero me cautivaron, me cautivó su música, me gustaron sus personalidades. Entonces, fui a ver las películas y desde esa edad realmente me apasioné por este grupo y ya no perdí el seguimiento que le he dado. O sea, son ya aproximadamente 50 años de estar coleccionando, de estar leyendo, de estar atesorando todo lo que cae en mis manos acerca de los Beatles. Nos mantenemos actualizados y a la vez, todo lo que encontramos a la mano, sea antiguo, sea reciente, pues tratamos de obtenerlo y hemos llegado a tener una colección de las más amplias del país. Quiero decirles que mi colección consta de entre unas 20 y 30 mil fotografías de recortes de diarios de diferentes países, revistas, folletos, libros. Tengo aproximadamente unos 100 volúmenes de libros como este. Hay amigos inclusive que vienen del extranjero, tengo amigos en México, en los Estados Unidos, en Canadá, que cuando vienen a El Salvador saben de mi dedicación a este tema y el mejor regalo que me pueden hacer es traerme libros. Me traen también camisas, tengo inclusive un reloj de puño del grupo, dividido en los cuatro cuartos con cada una de las caras de ellos y diferentes objetos, curiosidades, cosas de colección que las tenemos guardadas y por eso es que yo he llegado a lograr tener una cantidad bastante considerable de artículos de los Beatles. Tengo toda la colección de álbumes, tengo dos colecciones de CDs, tengo videos de las películas de ellos, videos de sus conciertos, videos de sus vidas individuales también y aparte de eso es pendiente de todo lo que ellos puedan seguir produciendo. Por supuesto, Lennon ya no, pero todavía se habla mucho de él, George Harrison también, que son los dos que ya fallecieron, pero que todavía se habla de ellos, todavía se conocen ciertas cosas de ellos. Ya no se diga de Ringo que sigue haciendo algunas cosas y Paul McCartney que es el más activo y el que más ha producido, el que más discos ha sacado y realmente creo que esto trasciende el campo meramente musical. Los Beatles trascendieron, rompieron moldes, rompieron patrones, rompieron estructuras, trascendieron más allá del campo artístico musical, pasaron al campo filosófico, cultural, inclusive en lo tocante a lo religioso, tuvieron mucho que ver con la cultura oriental de la India, con las enseñanzas de meditación trascendental que recibieron de Maharishi Mahesh hace ya casi 50 años, en 1967. Y todo eso interesó al mundo y hace poco asistí a una conferencia del Rada Krishna y explicaba el conferencista, el disertante, que gracias a los Beatles su movimiento de Hare Krishna ganó muchos adeptos en el mundo, gracias a que ellos como Maharishi Mahesh Yogi tuvieron un campamento, tuvieron un retiro y eso se conoció a nivel mundial. Entonces la inclinación por esa filosofía o ciencia oriental se disparó, hubo mucha gente que gracias a eso se interesó en investigar, en estudiar o directamente en tratar de formar parte de lo que es la filosofía de Krishna. Y además de eso, pues, de todo se ha sabido que los Beatles influyeron en la moda, influyeron en la industria de diferentes aspectos, el calzado con sus botines Beatles, la moda de los lentes que la puso John Lennon, aunque ya en 1966 para el álbum Revolver, que fue el único que produjeron ellos ese año en 66, los cuatro salían con lentes ya de lentes atractivos, lentes que eran sofisticados para su tiempo y según el estudio que yo he leído, la venta de lentes oscuros contra sol se disparó también gracias a que los Beatles salían en la contraportada del álbum Revolver, salieron ellos con lentes oscuros, todo. Entonces ellos también influyeron en la industria, en lo que era la producción de ciertos objetos o artículos de uso mundial, pero ellos realmente impactaron en todos estos campos del mercado. Así es de que la trascendencia de los Beatles, la influencia de los Beatles es tan grande, tan marcada, que 50 años después de la Beatlemania, 46 años después de la separación, que fue en 1970, estamos a 46 años de que ellos se desmembraron, pero siguen manteniendo, siguen siendo el grupo de la atención, siguen mereciendo el estudio de muchos críticos, de muchos analistas, e inclusive muchas obras en las letras, el contenido, el mensaje de las canciones de los Beatles, es actualmente motivo de estudio por parte de varios especialistas o críticos en el aspecto del lenguaje, de la gramática, y también en las ramas de las ciencias y las letras, ellos son un foco de atención. Yo tuve oportunidad de dar una charla a los estudiantes de ciencias y letras de la Universidad de El Salvador, de la filial de Santa Ana, hace unos 5 años, sobre el contenido de las letras de los Beatles, que no son simples letras que podrían parecer intrascendentes, pueden parecer sencillas, pero poco a poco la evolución letrística que los Beatles le fueron dando a su música, realmente captó el interés de mucha gente seria dentro del campo de la música, tenemos casos de compositores o arreglistas o conductores de orquesta como Leonard Bernstein, que es un conocido compositor de temas de película, que él dijo que realmente la música de los Beatles era de respeto y era para enfocarla de una manera muy seria, muy interesante. Así es de que creo yo que la trascendencia de los Beatles que ha llegado 50 años después todavía va a durar mucho tiempo, va a durar todavía muchos años, mis hijos que no habían nacido en ese tiempo hoy conocen mucho de la vida, la historia de los Beatles, y mis nietos todavía también ya les llegaron, gracias a mi intervención, les han llegado ya los primeros ecos, ¿verdad?, de lo que fue la victimaría. Así es de que realmente yo me siento afortunado de ser uno de los más grandes devotos de los Beatles aquí a nivel del país, en El Salvador, y considero que una autoridad en la materia que ha tenido reconocimiento a nivel inclusive de BBC de Londres, Juan Peirano, que era el que dirigía el departamento latinoamericano de la BBC en Londres, me mandó una carta diciéndome que yo era un conocedor y un verdadero experto del tema de los Beatles aquí en El Salvador. ¿Con los temas grabados de otros artistas? Sí, hay, sí, 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 bueno, tengo discos de música de los Beatles grabados por otros artistas, es infinidad de canciones. Al contrario, de otros artistas que ellos grabaron. Oh, sí, sí, los Beatles grabaron temas que no fueron propios, que no fueron de su autoría, ¿verdad? Pero eso fue más que todo al principio de los años 61 hasta ya por 1965, fueron unos cinco años que los Beatles todavía ocuparon textos de autores ajenos. Sobre ellos influyó mucho Chuck Berry, Carl Perkins, Larry Williams, Ricardito, también compositores un tanto desconocidos para nosotros, al menos aquí en nuestro ámbito, como Arthur Alexander, como Richard Tracking, como Meredith Wilson. Fueron compositores norteamericanos. Buddy Holly. Buddy Holly también. Fue ídolo especialmente de John Lennon. Inclusive al mencionar a Buddy Holly, tenemos que traer a cuenta que él tenía su grupo, su trío, Buddy Holly, que se llamaban los crickets. Entonces eran unos insectos, por supuesto, los grillos. Lennon al momento de crear a los primeros Beatles, que no se llamaban Beatles con A, sino que Beatles con doble E, eran Beatles, escarabajos. Entonces eran otros insectos. Pero influyó mucho. Buddy Holly con su grupo, los crickets, influyó mucho para que John Lennon le pusiera escarabajos a su primer grupo después de los Quarrymen. Porque esto fue una evolución. Lennon cambiaba constantemente constantemente de personal, de miembros de su grupo. Y así le iba cambiando nombres también a su grupo, que nacieron como los Quarrymen. Ese grupo que salió de la escuela Quarry Bank, de la primaria de John Lennon. Y que luego en 1957, un 6 de julio, se conocieron con Paul McCartney, en el atrio de la iglesia Augusto, allá en Liverpool. Ese fue el día que durante una velada que hubo, una tardeada, estaban tocando los Quarrymen y uno de los miembros de los Quarrymen, Ivan Bauer, llevó a Paul McCartney a que oyera a los Quarrymen. Y ahí fue donde se conocieron John Lennon con Paul McCartney la tarde de un domingo 6 de julio de 1957. Por cierto, ya el próximo año se van a cumplir 60 años de ese primer encuentro, de ese acercamiento que le dio vida a la pareja de compositores más prolíficos que ha tenido la música popular y que de ahí pues se sembró la semilla para el nacimiento de los Quarrymen, luego se convirtieron en los Rainbows, los Arcoíris, luego pasaron a ser Johnny and the Moondocks, se llamó Juanito y los Perros de la Luna y luego pasaron a ser los Silver Beatles con doble E los Escarabajos de Plata para luego quedarse nada más como los Beatles doble E los Escarabajos. Por eso es que también el Volkswagen se hizo famoso porque el Volkswagen Beatles, el famoso Escarabajo que le llamamos hoy el Pocho y ese también tuvo mucho de buena ¿qué digo? buena impresión que causó y buena publicidad gracias a que lo relacionaron con el nombre Beatles Escarabajo que fue el primero del cuarteto hasta que se llegó por estos días de finales de julio principios de agosto de 1960 cuando John Lennon se puso a a ver cómo podía modificar el nombre cómo podía hacerlo más más impactante más atractivo y el primer Beatles fallecido que fue Victor Stuart Sutcliffe era era escocés y él propuso el nombre de Beatles Beatles dijo él porque ellos se acercaban a la época en que empezaban a ir a Hamburgo entonces él dijo Beatles suena como alemán dijo Stuart Sutcliffe pero eso le dio le motivó a Lennon la inspiración para buscarle un nombre mejor y le incluyó Beat que el ritmo Beat hubo una generación de escritores Beat en los años 50 y el ritmo Beat o sonido Beat estaba comenzando por el principio de la década de los 60 de ahí fue donde Lennon que era muy creativo John Lennon y le gustaban los juegos de palabras él le daba doble hasta triple sentido algunas frases y por eso es que las letras de los Beatles se fueron haciendo un poquito más más intrincadas un poquito más enredadas pero se volvieron también motivo de estudio de interpretación y hasta de cierta investigación por parte de los de los melómanos de los de los simpatizantes a la música de ellos así es de que estamos a la puerta fue como digo el otro año 2017 de conmemorar y celebrar los 60 años de que gracias a que Lennon y McCartney se conocieron se sembró la semilla vino la gestación vino luego el surgimiento de lo que con el tiempo a principios de los años 60 se convirtió en el definitivo de Beatles que es el nombre que al menos para mí ha influido tanto en mi vida me ha abierto muchas puertas y gracias a él he podido ser conocido en el país en nombre de tu programa y en muchos lugares del mundo como hoy me estarán conociendo también a través de este reportaje para los que deseen escuchar mi programa en el país en el salvador a nivel de centroamérica a nivel internacional es los Beatles su música y su historia tenemos la página de facebook radio doble h esa es la página donde pueden inscribirnos a través del facebook y también vía internet se pueden comunicar con nosotros tenemos el triple doble b radio doble h punto com que es donde nos pueden escuchar y pueden también intercambiar correspondencia con nosotros desde aquí del salvador estamos con el buen deseo de tener más amigos a nivel internacional donde quiera que se nos escuche donde quiera que se nos vea tienen aquí en Santa Ana el salvador un amigo que es todo un experto todo un coleccionista una autoridad en la materia del grupo más célebre popular famoso aclamado y exitoso de todos los tiempos en el mundo entero The Beatles de Liverpool